Somos uno, uno solo somos Somos uno, uno solo somos Suelta arriba, sonriendo y nunca pares Grítale fuerte al cielo que todos somos iguales Que la luna trabaja mientras el sol descansa Que la vida es solo una y no tardes avanzan Que aquí no hay perdedores, solo ganadores Todos somos hermanos, no hay divisiones Somos uno, aquí no hay diferencia Todos somos uno, levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay separación si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia, todos somos uno Levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay separación si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo si quieres llegar al cielo Somos uno, uno solo somos Somos uno, uno solo somos Oh 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 Todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Somos uno Uno solo somos Somos uno Uno solo somos ¡Campas! La leyenda, Yandel Néstor y la mente, maestra Y el candy De Llenos Puerto Rico lo comenta Que el momento ya se acerca De cambiar el camino Y transformar tu destino Para ti, para el otro Para los hijos de nosotros Yo digo que si quieres Tienes la ciudad Todo el mundo dice sí Por el bien de Puerto Rico A Pierluisi le digo sí A Pierluisi le digo sí Y ahora tú hiciste la solución Y lo vamos levantando Con letría y corazón Sí, el puerto está llegando Vamos, vamos Yo voy a ti a Puerto Rico trabajando Lo que yo digo es que vengo progresando Somos tantos, vamos cambiando Con Pierluisi pues claro que sí Yo digo que sí, que sí Todo el mundo dice sí Por el bien de Puerto Rico A Pierluisi le digo sí A Pierluisi le digo sí Mi voto es para el que sabe Que Pierluisi ya está probado Lo dice toda la calle Y el bravo que se ha bajado Vamos, vamos Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Abre la puerta a la ilusión Hoy la ven y te presenté Mete mano con valor Por tu tierra y por tu gente Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Somos uno, uno solo, somos Somos uno, uno solo, somos Suelta arriba Sonriendo y nunca pares Grítale fuerte al cielo Que todos somos iguales Que la luna trabaja Mientras el sol descansa Que la vida es solo una Y no tardes avanzan Que aquí no hay perdedores Solo ganadores Todos somos hermanos No hay divisiones El unión resta a la fuerza Let's go Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Somos uno Uno solo Somos Somos uno Uno solo Somos Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera y se entero en el alma Aquí no hay diferencia Aquí no hay diferencia Aquí no hay diferencia Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Somos uno Uno solo Somos Somos uno Uno solo Somos uno Somos Somos La leyenda Yander Netti La mente Maestra Y el Candy De Yeras Puerto Rico lo cometa que el momento ya se acerca de cambiar el camino y transformar tu destino para ti, para el otro, para los hijos de nosotros Yo digo que si quiera ser esta ciudad Todo el mundo dice sí Por el bien de Puerto Rico A Pierluisi le digo sí A Pierluisi le digo sí Pierluisi es la solución Y nos vamos levantando Con letrera y corazón Que Puerto Rico está llegando Vamos, vamos Yo voy a ti a Puerto Rico trabajando Lo que yo digo es que vengo progresando Somos cantos, vamos cambiando Con Pierluisi pues claro que sí Yo digo que sí, que sí Todo el mundo dice sí Por el bien de Puerto Rico A Pierluisi le digo sí A Pierluisi le digo sí Mi voto es para el que sabe Que Pierluisi ya está robado Lo dice toda la calle Que le trago que se ha robado Yo digo sí, yo digo que sí Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Abre la puerta a la ilusión Hoy la fe dice presente Me temano con valor Por tierra y por su gente Yo digo sí, yo digo que sí A Pierluisi yo le digo sí Somos uno, uno solo, somos Somos uno, uno solo, somos Arriba, sonriendo y nunca pares Grítale fuerte al cielo Que todos somos iguales Que la luna trabaja Mientras el sol descansa Que la vida es solo una Y no tardes avanza Que aquí no hay perdedores Solo ganadores Todos somos hermanos No hay divisiones El unión reta la fuerza Let's go Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Somos uno, uno solo, somos Somos uno, uno solo, somos Somos uno Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entero en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Aquí no hay diferencia Todos somos uno Levanta tu bandera Y se entera en el alma Aquí no hay separación Si todos somos una raza Tú puedes salir del suelo Si quieres llegar al cielo Somos uno Uno solo Somos Somos uno Uno solo Somos La leyenda